hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega pachuca versus necaxa por el play in closura liga mx 2024 recordemos que los dosos tienen su última chance de seguir en el torneo ya que perdieron ante los pumas por medio de los 12 pasos mientras la visita viene de dejar en el camino a querétaro e irán con todo para seguir en competencia ojo el ganador de este juego clasificará a los cuartos de final y se enfrentará a la américa este compromiso está programado para el día domingo 5 de mayo a las 7 de la noche hora de méxico futuro incierto en gonzalo montiel durante las últimas horas el periodista rudy galetti aseguró que desde la dirigencia de nottingham forest no tienen intenciones en activar la opción de compra por lo que deberían retornar hacia sevilla donde tampoco lo tendrían en cuenta y le buscarán una salida el mismo periodista asegura que a montiel lo están buscando desde river play y en algunos equipos brasileños a pesar de esa información desde el entorno del futbolista afirmaron que no ha llegado ninguna oferta por parte del cuadro millonario y también agregaron que están buscando un equipo en donde tenga continuidad si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo